Con el objetivo de poner en práctica la inclusión laboral de personas de los pueblos y nacionalidades Shuar y Kichwa Saraguro, el Consejo de la Judicatura de Zamora incorporó a su centro judicial a cuatro servidores de estas etnias. Para el director provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora, Vinicio Sarmiento, la inclusión de un delegado escogido internamente en cada comunidad para representarla constituye un acercamiento entre las comunidades indígenas y la renovada función judicial. El personal incorporado a los juzgados actuará como servidor, mediador e intérprete en casos que se tramiten asegurando de esta forma el derecho de la ciudadanía a ser juzgados en su propio idioma. Ya no es solo el enrolamiento, es el aprendizaje de las personas que posiblemente nos sirvan y les sirvan ellos en sus comunidades. Entonces, el Consejo de la Judicatura se vuelve interactivo ya con las comunidades en donde nunca ha habido, en donde ellos han solucionado muchos problemas, en donde muchos asuntos se quedaban en la nada en razón de la distancia, del ignorancia y del abuso de ciertas autoridades, o también de la desidia o del desprecio también de ciertas autoridades provinciales. Eso, señores, se acabó y este es un proyecto que prueba eso. Este proyecto, impulsado por el Consejo de la Judicatura, busca una participación dinámica y confiable entre las comunidades indígenas y el sistema judicial. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.